Hola, ¿qué tal? Estas son las de hoy, miércoles 14 de julio de este 2021. Parece que somos adivinos. Si bien la vacunación culminaba el pasado martes de manera oficial, se amplió al día de hoy, miércoles, la continuación de la vacunación a personas de 30 a 39 años de edad. Y, tal como lo habíamos dicho, se va a ampliar nuevamente hasta mañana jueves, pero solamente en un módulo que será el de la Ciudad Universitaria de la UAC en Arteaga, para vacunar a la gente de 30 a 39 años de edad en Saltillo y rezagados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Vacúnense, Raza, por favor, vacúnense. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, solicita al delegado Reyes Flores Hurtado que acelere el proceso de vacunación que se está llevando a cabo en el estado de Coahuila. Falta solamente un grupo por tener al menos la primera dosis, que será el de 18 a 29 años, así como la segunda dosis para el resto de la población que falta por aplicársela. Se le pide que se le acelere con la finalidad de lograr también una mejor reactivación económica y social, pues el gobernador Riquelme propone que en bares, antros, estadios que ya están operando soliciten el certificado de vacunación para poder ingresar. Esto es algo muy positivo, pero antes hay que tener vacunados prácticamente a todos. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no hay nada que impida el regreso a clases presencial el próximo mes de agosto, ni inclusive la tercera ola de COVID-19 que tenemos actualmente en México. Y es que dice que la vacuna ha funcionado tanto así que sí se han elevado los casos de contagios a nivel nacional, sin embargo, los hospitalizados siguen a la baja. No hay un índice que vaya creciendo en hospitalización en nuestro país. Senadores de Coahuila piden al gobierno federal, a la federación, recurso para el tren Coahuila, para el tren Coahuilteca, este tren en la región sureste que estará enlazando la ciudad de Ramos Arispe con Ciudad de Ramadero, en la cual se proyecta inicio de operaciones en agosto del 2024. Costaría 8 mil millones de pesos para pasearse en 54 kilómetros entre Ramos Arispe y de Ramadero. Después de los destapes de Morena esta semana y con sus fichas listas para la candidatura a la presidencia o para reemplazar al presidente López Obrador, en los cuales Marcelo Ebrard ha sido destapado, Claudia Sheinbaum ha sido destapada, el mismo Bartín Batrés, que llega de secretario de Gobernación en la Ciudad de México, pudiera ser candidatable a la presidencia o quedarse en la jefatura de gobierno. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que se descarta como presidenciable en el 2024. Un mensaje claro que no le interesa seguir en la política y seguramente terminando este sexenio se irá a su casa. El Papa Francisco sale después de estar hospitalizado a lo largo de 10 días y después de haber recibido esta operación fue dado de alta ya del Hospital Universitario Gemelli, esto en Roma, 10 días después de someterse a esta cirugía por diverticulitis del colon, una situación que lo llevó a ser hospitalizado. Que dice tu mamá que siempre no, que sí tenemos avión presidencial y este voló hasta Tokio para transportar a quienes representan a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estas son las de hoy, excelente mitad de semana, ya estás informado. Hasta la próxima. Las de hoy con Beto Morales.